Hola, somos Cosecha y aquí estamos invitándolos a nuestra próxima marcha que será este 5 de septiembre. Estamos en la lucha por las licencias, así que no lo olviden, será la una de la tarde en... La Secretaría del Estado en Maple Road. Gracias compañeros, los esperamos todos el 5 de septiembre. Necesitamos a toda la comunidad inmigrante que se una a esta lucha por las licencias de conducir. No tenemos mucho tiempo para que nuestra propuesta de ley se haga una realidad y la única manera que podemos hacer eso es si la comunidad se organiza y seguimos todos a las calles, a la lucha, para obtener lo que nosotros sabemos que merecemos y lo que fue quitado de la comunidad inmigrante en el 2008. Así que vamos por las licencias, licencias hoy, papeles mañana, una hace Movimiento Cosecha, ahí estaremos el 5 a la 1 de la tarde. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!